Los tres reyes malos vienen calladitos a poner sujetos en los zapatitos. Yo he puesto dos pasos sin saber mamar. Como están oscuros, nadie lo sabrá. Que vengan, que vengan los tres reyes malos con sus largas cargas y sus ritos malos. Uno es algo y flaco, otro es corto y flaco, y los tres son de grito, los más fijaron. Andame, andame, andame un pasito a paso, y están un año sin hacernos caso. Pero al cabo niegan el lucho que quieren, y solo se olvidan de los niños malos. Andame, andame un pasito a paso, y están un año sin hacernos caso. Pero al cabo niegan el lucho que quieren, y solo se olvidan de los niños malos.